Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola. Buenas tardes de lluvia para todos. No sé si llega a algún lugar, Mendoza, Córdoba, que por ahí no llueve, pero acá se ha desatado el diluvio. Primero vamos a dar un gran saludo a Arturo Curatola, que hoy no está, que creo que todavía está en San Juan. Así que Arturo, te esperamos para el próximo jueves. Te mandamos un gran abrazo a la distancia. Recordamos que este es el programa auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, cuyo teléfono es 4816-5900. Está en el sistema de cámaras italianas para promover justamente el comercio de Italia en la Argentina y de Argentina en Italia. Y nada mejor para eso que presentarles ahora a nuestros huéspedes hoy. Primero, noblesse oblige a Ana Lanzani, que es una especialista en marketing. Ella ha tenido una larga trayectoria, a pesar de ser muy joven, en los sectores justamente de marketing, pero nos va a ayudar a interpretar o a conocer, o por lo menos algunas dudas que nos fueron surgiendo a lo largo de otros programas de nuestra serie sobre el mercado de la pasta. En general en el mundo, pero sobre todo en la Argentina, donde yo tengo por lo menos algunas dudas casi existenciales. Luego también saludamos a Vito Sardella, de países de Isaporio. Hola Vito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Él ya ha estado en nuestro programa, yo lo conozco hace muchos años, pero realmente creo que vale la pena siempre recordar su modelo de negocio. En pocos años ha pasado a ser una marca líder, premium, dentro de lo que es la pasta en la Argentina, y él nos va a ayudar también a desembrosar, a tratar de segregar estos problemas que yo antes le estaba anunciando que creo que existen en el mercado en general del minorista y de la distribución en nuestro país, pero bueno, veremos si nos podemos iluminar un poco y después nos va a contar también cuáles son los planes de la empresa para el futuro, porque él siempre tiene planes, algunos los puede decir, otros no, pero yo me acuerdo una vez estábamos en un aperitivo de la Cámara, y él me dijo, voy a hacer un proyecto que va a dar mucho que hablar, y no me dijo de qué era, y estaba creo que con Mauro Giacometti en ese momento sentado, él, y yo dije, ¿qué me estará diciendo? Y al poco tiempo, prácticamente al año, ya estaba en el mercado con todos sus productos. También saludamos a Mario Canasotto. Buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? También un amigo de hace muchos años, socio de la Cámara de Comercio Italiana, también de otras cámaras de comercio donde nos hemos encontrado. Él nos va junto con Claudio Cuzzola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Nos van a plantear un poco cómo es el negocio del turismo ahora en la Argentina, qué pasa, cómo es. Él tiene una experiencia de muchos años, creo que 30 años en el sector, y has estado en distintos lados del mostrador, como directivo, como dueño, como directivo y dueño, como emprendedor, bueno, con proyectos. Y realmente el turismo es un negocio que tiene algo de artístico también, me parece. ¿No? Sí. Aparte de los números fríos, o sea, por ejemplo, aparte del día de hoy, en donde a pesar de la... estamos viendo la lluvia esta torrencial, pero el dólar estaba que arde, y obviamente influye mucho sobre el turismo, me imagino, sobre todo lo que son los viajes al exterior, y ayuda a los que son, en cambio, los viajes hacia aquí, hacia la Argentina. Pero digamos, aparte de eso que es circunstancial, porque sabemos que a largo plazo convergen los precios y el dólar, también hay una cuestión realmente de estructura del negocio, de cómo armarlo el negocio, ¿no? Que creo que es interesante que nos cuente, como también Claudio, que es directivo de la compañía que ustedes traen aquí hoy a nuestra mesa, que es Joy Transatlántico SRL. Así que vamos a empezar con Vito, y te voy a contar cuál es mi primera inquietud sobre esta cuestión del mercado de la pasta. Hablando con Ana, yo de alguna manera junté alguna información sobre lo que es el consumo per cápita en la Argentina, que acá dice que son 9 kilos por año por habitante, es el sexto en el mundo, o sea, la Argentina es un consumidor de pasta, no es irrelevante en el mundo, es un consumidor bastante importante de pasta, 9% de la molienda de trigo va a eso, yo que he trabajado varios años en un molino harinero, nosotros me acuerdo que la mayor parte iba a panadería, pero hay una parte relevante que va también a la fábrica de pasta. Estamos lejos de Italia, que está en 25 kilos por habitante año, pero somos unos productores relevantes, segundo solamente a Brasil, en lo que es Sudamérica, y con algunas cosas interesantes, por ejemplo, exportamos muy poco, o sea, por alguna razón la pasta argentina no llega al 7, 8% de la producción lo que se exporta, algunas de esas razones por ahí me las podrás contar, y por otro lado también no estamos en la situación de Estados Unidos, que produce 2 millones de toneladas anuales, pero no está entre los 5 que más consumen, con lo cual exporta. Y no quiero hablar de Italia, que es el mayor productor del mundo y produce el 25% de todo lo que se produce en el mundo, porque Italia es tradicionalmente un país de pasta, de hecho los italianos comen, no sé, 5 veces por semana pasta, un montón, realmente son unos grandes consumidores. Estados Unidos, bueno, eso demuestra que se puede exportar, que es posible eso, por alguna razón nosotros no podemos. Y qué opinás de esto, Vito, vamos a empezar por la exportación, ¿por qué no podemos exportar? ¿No nos interesa? No, yo creo que exportar para la Argentina es siempre una tarea pendiente, creo que se han planteado todos los gobiernos a lo largo de muchísimos años. Este gobierno dice que exportar es una prioridad. Bueno, y siempre, bueno, todos los gobiernos lo dicen, concretarlo es lo difícil, y mantener condiciones económicas favorables a una exportación, constantes en el tiempo, también es difícil. Ahora, dentro de ese contexto hay productos que son mucho más fáciles de exportar, que yo diría son casi todos los primarios, por decirlo de alguna manera, y ya después están los que son elaborados, en donde también hay una gran diferenciación. Yo diría, no soy experto en esto, tal vez también es mucho más experta, pero diría que un buen vino argentino entra mucho más fácilmente en el mundo y compite que una buena pasta argentina. ¿Y por qué? Bueno, yo digo, perdón. No, porque digo, básicamente porque dentro de las pastas argentinas, por el tipo de pasta que se produce en Argentina, no creo que sea una pasta que pueda competir en los mercados a nivel de una pasta gourmet. Ana. Está habladísimo el tema de por qué Argentina no exporta fideos, porque Argentina tiene tres productores. Ana es italiana, como podrán ver. Pero habla español mejor que nosotros. Habla español mejor que nosotros, porque lo estudió. No, me dicen que de que digo buen día, ya me cobran el 20% más o algo más, porque se cobran en dólares. De que digo buen día. Así es. Entonces, Argentina tiene tres productores de fideos, no sé si vamos a… Bueno, se pueden decir, porque son oficiales, que Molinos, Río de la Plata, Molinos, Tres Arroyos y Luque en el norte, que tienen plantas que tienen un nivel de productividad state of the art de los mejores del mundo. Tienen la misma planta… O sea que podrían exportar. No, para. Vamos de a poco. Que son muy, muy productivas. Las plantas. Pero… Acá Mario me hace señales que el buen conductor conduce el programa, no se deja conducir. No, Mario, pero ella es una amiga y ya tiene que desarrollar. Era otra la señal. Digo que vamos construyendo. Entonces, a nivel de productividad de la planta, tendríamos a nivel… No hablaba de pasta gourmet, pero las plantas, los tres productores que tienen buenas plantas, tienen las mismísimas plantas que tiene varilla. Como productividad, pueden acceder al mismo trigo candeal. Y de hecho, marcas como Matarazzo usan el mismo trigo candeal. Entonces, a nivel de calidad, de productividad de la planta, estaríamos bien. A nivel de calidad, hasta varilla, estamos para igualarla. Y de hecho, con el producto la regalamos. ¿Qué pasa? Pasan dos cosas. Que el costo de la mano de obra, como que para exportar en los países cercanos, tienes que poner la planta más mano de obra. Y yo no soy economista, pero sabemos que mano de obra en Argentina, comparado con los países cercanos, no siempre… Siempre… Bueno, claro. Y la segunda cosa, la otra cosa que no tenemos, no tenemos marcas que se puedan imponer en la región. Entonces, si vos sos Italia y podés exportar el Made in Italy en la pasta, fantástico. Si sos en Argentina y podés exportar el Made in Italy en el Made in Argentina con vinos, fantástico, con mate, fantástico. Fideos Made in Argentina, ¿por qué tendrían que pagarlo más caro? ¿Por qué un chileno o un… Peruano. Un peruano. Que es otro mercado importante. Bueno, sí. Chile y Perú son los mercados después de Brasil y Argentina más importantes de Sudamérica. Por eso lo dije. Bueno, Venezuela. Venezuela no sabemos si está en Sudamérica, pero… Venezuela era el segundo consumo del mundo en el 2010. Sí, pero ahora no sabemos. Ahora no sabemos. Perú dobló. Pero, digamos, ¿por qué alguien de un país cercano tendría que pagar una prima? Es decir, pagar la logística del transporte, la logística del distribuidor para una cosa Made in Argentina que no le da garantías. Entonces, un poco es esta. No tenemos las marcas que tengan la dignidad para exportar. Se hicieron… De hecho, lo que exportamos, porque exportamos desde Argentina, sobre todo… Después te dejo. Pero sobre todo Tres Arroyos exporta. Pero lo que exportamos, lo exportamos fasoneando, que es una lástima. Porque fasoneamos para Chile, fuimos exportando en África… Pero eso, disculpame, Ana. Eso no será porque falta, digamos, un trabajo. Porque las marcas se construyen. Se construyen con inversión y tiempo. O sea, digamos, el vino tampoco tiene marca. Lo que pasa es que se va construyendo con el tiempo la marca. Los Estados Unidos, cuando empezaron a exportar pasta, tampoco debían tener marca. No, pero disculpame, Francisco. El tema no es… Las marcas están construidas. De Molinos es una marca construida. Nadie lo va a negar. No, en el exterior, digo. Sí, pero el tema es ligar la marca con el producto. Una pasta de Molinos que vaya a Brasil, perdón, digo, no voy a hablar de Molinos, pero una pasta cualquiera que vaya a Brasil con una pasta italiana de marca desconocida, pero italiana, y ya tiene un 70% a favor de la elección del público. Porque viene de Italia. Este es el punto. No se lo concibe… A Italia se la concibe como una exportadora de pasta, pero hay una pasta no tan buena con respecto a otra que puede ser argentina, pero es una exportadora de pasta. Antes de ir al turismo, otra cuestión con la cuestión del comercio exterior, llamémoslo. Según lo que me pasó, Ana, como datos, la importación de pasta italiana, propiamente italiana, en la Argentina, no es muy relevante para ser formadora de precios. No. No lo es. No. Perfecto. Entonces, lo que yo he observado, que hay una gran dispersión de precios. He hecho, digamos, una especie de observación amateur en los supermercados el fin de semana largo de Carnaval, disfrazado de encuestador, y observé que hay una dispersión enorme. La pasta puede salir desde 40 pesos, los 500 gramos, hasta, bueno, la pasta importada, 200. ¿Eso habla de una calidad heterogénea o simplemente es un ponerle precio y margen que uno quiera? Yo en esto voy a hacer un paréntesis porque me voy a poner como un consumidor que va al supermercado y opina. Pues eso no es muy, digamos así, contraproducente opinar como parte de este juego, ¿no? Bueno, si yo voy a un supermercado, yo la veo, yo no miro pastas nacionales, miro siempre la pasta importada que es contra la cual nosotros nos comparamos. Y dentro de la pasta importada tenés un diferencial de precio entre una barata y una cara que puede costar hasta 4 veces. Claro, eso es lo que me llama la atención. Y las marcas que lo representan, hay unas marcas que, honestamente, ni yo las conozco y ni me pongo en internet a buscarlas. Pero hay marcas que son medianamente conocidas y tienen un diferencial de precio de 3 o 4 veces más una con respecto a la otra. Creo que no sé si la calidad lo justifica. Entonces esto, como consumidor y un poco experto en las cuestiones de negocios, me hace pensar que quienes son los que traen esa pasta, los que están armando son negocios puntuales y de oportunidad. O sea, el dólar me favorece, la marca me da, la fábrica en Italia está sobrepasada de producción. No sé, X factores que pueden darse, cargame X toneladas, los traigo, los vendo, cierro el negocio. Y lo que pasa, le voy a hacer una pregunta más, Ana, que ya debe tener muchos días de Nielsen, de encuesta, de share, de participación, espacios por canal. ¿El consumidor tiene la percepción de diferencia de calidad en la pasta? Ahora te contesto. El consumidor tiene la percepción de diferencia de calidad. Sí, el tema de la valoración, tener la percepción no implica valorar lo que nosotros pensamos que es el valor. Sobre el tema de precios de pasta, solo digo, doy el ejemplo más fácil, el precio de la pasta importada. El ejemplo más fácil es Barilla-Voyelo. Barilla-Voyelo son de Barilla, las dos, y tienen dos distribuidores distintos y tienen el mismo export manager, que es una señora que fue una gran amiga y maestra para mí en muchos años. Pero, ¿cómo puede ser que Voyelo en ese momento sale 88 pesos? Y Barilla, que calidad objetiva, hablo de calidad tecnológica. Barilla no está moldeada al bronce, no está secada lenta. O sea, Voyelo está hecho con trigo más de calidad superior, con moldes más caro, con secado más lento, sale menos que la mitad que Barilla. Son juegos de importadores. Entonces, pero, espérame, eso es con la importada. Con la importada. Con la nacional es distinto. La nacional, que son 400 mil toneladas más o menos el mercado, es distinto. Hay una relación entre la calidad y el precio, más que todo porque se cobran costos. ¿Y el consumidor lo percibe? El consumidor lo percibe hasta más o menos la calidad que reconoce. El consumidor está dispuesto a pagar primas, a pagar más, hasta una calidad nivel matarazo, más o menos. Si vos haces probar en blind al consumidor, se hizo muchas veces con numerosidad tipo 800 consumidores. Si vos la haces probar en blind de una pasta de trigo pan favorita hasta matarazo, honor, que son más o menos parecidas, él te reconoce, te dice, sí, yo hasta acá pagaría más, hasta acá pagaría más. Después, si la haces probar después de matarazo una de checo, por ejemplo, que es objetiva, que tiene una calidad objetiva más alta, no te la reconoce, dice, ¿qué es esa que no se cocina más? Entonces, no está... Bueno, ahora después se va a ir al punto de cocción, digamos, pero el tema es que... No, no es cocción, no es cocción. No es cocción, porque vos la dice checo, podés dejarla, si querés, cinco horas adentro de la... Después le vamos a explicar a los propietarios de la emisora que no estamos haciendo publicidad no convencional nombrando marcas, ¿eh? No, 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 no. Pero entonces no es un tema de... Perdón, es un ejemplo. No, pero son ejemplos, digamos, que no hacen referencia a una publicidad, son marcas, digamos, del mercado genéricas, emblemáticas. No hay mucha vuelta que darle en esto. Pero es cierto que más allá de la exportación del precio del dólar, de los gustos, de diferencia de precios y del consumidor hasta donde llegaría a pagar, hay un tema que, entre comillas, yo lo veo muy positivo porque está evolucionando a pasos agigantados. La gente, cada vez diría que hay más gente que comprende que es comer una pasta tipo de checo, vamos a lembrar otra vez, que la diferencia que tiene con respecto a una pasta que viene de trigo pan. El tema pasa a veces que no se termina de lanzar a ese tipo de mercadería por un problema costo. Pero si pudiera, haría el cambio y no volvería más atrás. Ah, vos decís que eso es una cosa instalada. Sí, instalada y que va progresando. Yo siempre doy un ejemplo muy barato y económico en esto. Es aquella persona que está acostumbrada a tomar vino de Teta Brick hasta que un día le dan un buen Malbec. Claro. Entonces dicen, ah, esto es vino. Claro. Entonces ahí ya dice, bueno, no tomo más Teta Brick, tomo Malbec. Por ahí decide tomarlo una vez a la semana y no todos los días, pero se toma una buena copa de vino. Y esto es lo mismo con la pasta. Es un problema de entender la calidad, entender que la pasta no es que cocinándola se hace más blanda. Si una pasta tiene que tener consistencia, tiene que sentirla bajo el diente, tiene que sentirle sabor. Tiene que ser algo, digamos, vivo en ensaborearla y no un masacote de harina que te lo pones en la boca y te lo tragás. Bueno, vamos a algunas noticias de la cámara antes de ir al turismo, que es lo que teníamos comprometido. Yo de repente estoy mirando el reloj porque estoy esperando a Claudio Farabola, que también nos iba a llamar, que es el secretario o al director ejecutivo de la cámara, pero bueno, no sé si esto con la lluvia o qué, por ahí está un poco demorado. En primer lugar, quería dar la noticia que el martes 19 de marzo vamos a volver a lo que hablábamos antes, el clásico aperitivo empresarial, donde yo estaba mencionando la anécdota, y que se va a hacer en Antique Tentazioni, que es una heladería de Cristian Fittipaldi, que estuvo aquí presentándola a Honduras 4770 a las 18.30. También felicitamos a Cristian Fittipaldi porque ahora está en curso la votación para determinar la mejor elegir, la mejor heladería artesanal de la ciudad de Buenos Aires. Han elegido 30 locales y Antique Tentazioni está entre uno de esos 30, así que felicitaciones para Cristian. También informamos que vamos a empezar a fin de marzo nuestro especial ciclo tributario con Gustavo Pena, el estudio Mazars, que ha estado aquí en nuestro programa en diferentes oportunidades. Así que hasta el 20 de marzo está la promoción de la inscripción anual, o sea, pagando los no socios un arancel, pueden venir a intercambiar cuestiones, tener problemas, conocer problemas de otras empresas y estar al tanto de toda la nueva normativa fiscal. Si no nos llama Claudio, voy a hacer yo una pequeña presentación de lo que fue la visita en el día de ayer del Ministro de Instrucción Pública, Universidad e Investigación, Marco Bussetti. Así que lo vamos a presentar después del primer corte. Vamos a volver ahora justamente al turismo. Joy Transatlántica, Transatlántico, está posicionada entre las empresas líderes en servicios de viaje. Según dicen ellos, tienen 82 años, creo que Mario no estaba en ese momento. Y la única empresa de viaje con atención personalizada 24 horas, que nos dirá ahora qué significa eso, el staff, o sea, el equipo gerencial, la estructura operativa, está formada por un equipo muy calificado con 25 años de experiencia. Que se presentan o prestan servicios corporativos, es decir, organizan turismo, no solamente viajes, porque todo después estadía, movilidad, eventos, todo eso, a empresas, misiones inclusive comerciales, que eso en todo caso lo puede ir después desarrollando, no sé si Claudio o Mario lo definirán ustedes. Así que Mario, por favor, contanos en qué momento están en esta empresa. Primero quiero documentar que recién en la introducción, el papá de Vito ya era cliente de Lloyd, así que yo no estaba, pero... El papá de Vito. Yo tampoco, yo tampoco, ¿eh? Pero recién preguntó que, bueno, así que sí, son muchos años, y el turismo empezó en ese momento viajando en barco. Así que ya hace años se transportaba carga y barcos, así, en función Lloyd. No solamente carga, yo llegué acá el primero de marzo del 57 en barco, en el vapor Conte Grande. Sí, sí, exactamente. Y Conte Biancamano también. Ese estaba, pero menciono el Conte Grande, porque el Conte Grande, se lo dije, estoy como los viejos que se repiten, en 1938 fue el vapor, el barco, en que fue Perón a Italia. Así que, bueno, hoy somos una agencia y una empresa de viajes ayornada, totalmente tenemos un tratamiento clásico, para el que quiere llamar por teléfono, mandar un mail o digital. Obviamente tenemos una página web, la cual se llama Voy por el Mundo, por el nombre Lloyd, no es muy amigable, ¿no? No, Lloyd parece marco. Sí, por eso. Y transatlántico más. Transatlántico más. Hemos tenido que hacer un poco de reingeniería sobre el tema. Se marca. Bueno, y nosotros, por supuesto, uno de nuestros destinos principales es Italia, porque promovemos Italia de una manera muy especial, con circuitos, sea regulares o artesanales, promoviendo destinos, porque los argentinos van a Roma, Florencia o Venecia, pero Italia es mucho más que eso. Y, bueno, esta mesa la conocemos todos, y más de uno de las personas que están viajando a Europa, a veces se sorprenden cuando ofrecemos lugares a una hora de estas ciudades que son impensables. Así que hacemos turismo receptivo también y turismo corporativo, agregando lo que faltaba, ¿no? Y organizan también, por ejemplo, porque hay ahora mucha gente, muchos jóvenes sobre todo en la Argentina, que quieren ir a estudiar a Europa. Y eso es todo una organización, porque no es solamente el viaje, claro. Definitivamente. Pero hay que saber, digamos, validar el título, encontrar la residencia. Apoyamos esas acciones de los jóvenes, empezando que las universidades argentinas tienen muy bien armado el programa de intercambio con el famoso Erasmus de la Unión Europea. Y más de una persona no lo conoce, los estudiantes, y cuando se lo ofrecemos, se sorprenden, porque la Universidad de Buenos Aires y las universidades privadas tienen realmente muy bien los contactos, y muy seriamente armado con muy buenas universidades en toda Europa. Con Italia, obviamente, y España, hay un vínculo afectivo que hace que sean los países más requeridos por los jóvenes. Por otro lado, dentro del turismo vacacional, Italia tiene muy buena conectividad con Alitalia, obviamente, y Aerolíneas Argentinas, hablando de marcas, hay un convenio, hoy con... Hoy la decimos todas. Hoy la decimos todas. Realmente, se puede llegar a Italia, se puede promover Italia por ciudades pequeñas, no necesita entrar por Roma, uno puede entrar por Pisa. Por aeropuertos pequeños. Por Catania, o por Venecia, o por Torino. Realmente... También Nápoles. Sí, sí, Nápoles. Vito lo dice. Mencioné un poquito los extremos. Porque Vito también tiene muchas capacidades, entre ellas también la del turismo. Porque yo doy fe de eso. Pero va de la mano esto, porque estamos hablando de las pastas, en un momento quise interrumpir y no se daba. Pero el turismo eno-gastronómico, bueno, hoy en día es un must, ¿no? La gente lo disfruta. Entonces, va de la mano... Ahora, yo escuché el otro día el embajador de China en la Argentina decir que había quedado muy bien o favorablemente impresionado por los festejos del Año Nuevo Chino. Y que el próximo año él pensaba que iba a haber por lo menos entre un millón y un millón y medio de chinos que iban a agregar adicionales, que iban a venir a la Argentina para los festejos justamente del Año Nuevo. Eso también, obviamente China no es Italia, estamos hablando de otra cosa. No, no, pero empezamos por Italia... Pero forma parte también de la oferta argentina, ¿no? Totalmente. Hoy en día, Argentina, el cambio favorece para el turismo receptivo... Bueno, ¿cómo es la elasticidad del turismo al cambio? ¿Realmente influye tanto? Sí, pero no tan velozmente como uno piensa. Los países limítrofes sí reaccionan rápidamente. Pero tanto Europa como Asia o el norte de América Latina no reacciona tan rápidamente porque tiene que haber una continuidad. Lo tienen que organizar, aparte, no es tan claro. Los países latinos organizamos todos con más rapidez. O sea, vos decís que cuando acá se devalúa, como por ejemplo ahora, no sé, 3, 4% en una semana, el de Brasil sí puede ser... Enseguida reacciona. Pero el europeo, bueno, ya tiene armado sus vacaciones a Tailandia o a Maldives o a Estados Unidos. Entonces, bueno, dentro del turismo nacional, por supuesto se ha incrementado mucho, por los argentinos les cuesta mucho salir del país. Me gustaría que Claudio haga un comentario, realmente el apoyo que tenemos de ciertos bancos como el BBVA, claramente nos ayuda para financiar, se facilita mucho, las costas fijas en pesos. Eso los hace... ¿Qué tienen ahora 12 con los bancos? Tenemos un 12 sin... Sí, tenemos... Sin intereses. Sin interés. Tenemos, bueno, muchos años de relación con el Banco Francés, con el BBVA. Tenemos una exclusividad en el tratamiento de los clientes porque somos un referente importante del banco. La trayectoria, los años, las características de la empresa en los años ha dado que nos den la posibilidad de ser un referente importante para los clientes del banco y tenemos esa posibilidad de ofrecer cuotas sin interés, no el valor que se multiplica y crece y después se divide, no, cuotas sin interés, el valor final dividido las cuotas... ¿Pero cómo hacen eso? Y, bueno, es un segmento que tenemos y la verdad que lo cuidamos muchísimo porque es trayectoria, es seriedad, es confianza en la empresa, muchos años trabajando y la verdad que eso es un generador de estos beneficios, ¿no? Así que también tenemos acuerdos con otras tarjetas de crédito que están vinculadas a las compañías aéreas. ¿Por las millas? Sí, que son... No por las millas, sino que las compañías aéreas tienen acuerdos con tarjetas y nosotros indirectamente también tenemos ese beneficio y se lo trasladamos al cliente. Somos una empresa a la vista, desde afuera, chica, pero desde adentro somos muy grandes en calidad de servicio, en cobertura y, bueno, sobre todo en eficiencia, ¿no? Que eso es lo que nos caracteriza. No solamente... Nosotros reaccionamos siempre, estamos un... Yo hablaba con Mario muchas veces... ¿Te puedo interrumpir y seguimos después del corte? Dale, dale. Gerardo, te paso... Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com.ar Ecomedios.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Aquí estamos de vuelta. Gracias, Gerardo. Bueno, les contaba que el Ministro de Instrucción Pública, Universidad e Investigación Estuvo... Está en la Argentina, creo que se está yendo hoy Y el Marco Busetti, que justamente Ana es de Gallarate, así que es de las partes nuestras Así que yo tuve oportunidad también de poder, digamos, escuchar su mensaje Cuando estuvo de visita en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Junto con el embajador de Italia, con el consejero Francesco Capecchi Que ha estado aquí en el programa en distintas oportunidades También estaba su jefe de asesores, jefe de gabinete de asesores Raimondo de Cardona Cuyo hermano, Francesco, fue compañero mío de colegio muchos años Así que la verdad que fue una visita muy agradable El Ministro, digamos, se interesó por los antecedentes de la Cámara Fundada en 1884, le mostramos el acta de fundación, el registro de socios Distintos libros societarios que hacen a la historia de nuestra institución Le mostramos también brevemente, le hablamos de algunos planes Y nuestra contribución a la formación, no solamente técnica En el caso este que estábamos hablando, por ejemplo, de conferencias fiscales Y algunas que se dieron también de estrategia Bueno, se le hizo un breve resumen de la actividad de la Cámara El Ministro se mostró muy interesado, muy cordial Después él seguía con la visita al Instituto Italiano de Cultura Bueno, estuvo también en distintas actividades que los medios han reflejado Así que ha sido una visita muy interesante Después, en la semana anterior había estado el Canciller El Ministro Mauro Milanesi, que ahí yo no estuve en esa reunión Si estuvo Claudio, estuvo el Presidente Giorgio Aleata El Ministro, el Canciller, ese mismo día También estuvo en una reunión con el Presidente de la Nación Es allí donde anunció algo que ya se venía hablando Hacía bastante tiempo con la Cámara, con el Instituto de Comercio Exterior Mismo con la Embajada, que es una misión Argentina-Italia Para el mes de junio, fin de junio, principios de julio Que llevaría a una cantidad relevante de empresas Sobre todo PYME Y eso se planteó en la reunión con el Presidente Macri El Presidente Macri se encontró muy satisfecho por esa iniciativa Que le traía el Canciller Así que realmente ha sido una visita que consideramos muy provechosa Para lo que pueden ser negociosita los argentinos Vamos a seguir, estábamos con Claudio Que yo, disculpame, te interrumpí antes por el corte Que tenemos a las 7 y media No, está bien, tranquilo Bueno, para completar un poco la idea En lo transatlántico Nuestros clientes pueden acceder desde la página web www.voyporelmundo.com Voy por el mundo Voy por el mundo.com No solamente tenemos el tema de aéreos También estamos trabajando con cruceros Tenemos un enlace con una página que se llama www.voyporelmundo.com Alineado un poco a nuestra identidad También tenemos Voy por el Deporte y Voy por Argentina Y Voy por el Deporte Voy por el Deporte es una iniciativa que desde hace mucho lo venimos haciendo en silencio Y ahora empezamos a mostrar un poquito el juego Estamos llevando ejecutivos, empresas, particulares, público en general A diferentes eventos internacionales de deporte Básquet, tenis, Roland Garros Al fuego itálico, a los abiertos de Roma Sí, 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 todo online tenemos bloqueos para las entradas Champion Lich Es una solución que a quien le gusta el deporte Claro Si uno no trabaja mucho tiempo no conseguís Claro Tenemos hoteles y entradas Nosotros tenemos esta combinación del público De nichos también De nichos En donde hay empresas, empresarios, viajes de incentivos Eventos, eventos, eventos Entonces de alguna manera estamos un paso adelante en ese tema Y después cubrimos todas las necesidades Tenemos el tema de cruceros Tenemos, bueno, este cambio del juego del dólar Hizo que nos hiciéramos fuertes también en la Argentina ¿Por qué no hablamos un poco del turismo para acá? O sea, los que vienen para acá Que también estará el deportivo para llevarlos a, por supuesto Hay cinco destinos o cinco orígenes Ah, cinco orígenes, ¿de dónde vienen? Que participan, que es Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia En un porcentaje muy alto Es el que acompaña en función al tipo de cambio Y después, bueno, el europeo y el americano Que vienen como una alternativa más para Argentina Sí, el americano viene de nicho también El cazador, la pesca Realmente turismo de alta gama Es el que primero reacciona Claro, o sea que ahora lo que, digamos, podemos prever Es que va a haber un movimiento Vito, contame un poco así de planes Vos que siempre estás con ideas Ustedes estaban, porque cada vez que yo voy A alguna feria gastronómica de alto nivel Gourmet, ustedes están con unos colegas Que tienen conservas también de buena calidad Creo que son de Mendoza Que vos habías contado antes Sí, finca Cabe Canen Una finca, claro, Cabe Canen Cuidado con el perro Y tienen previsto avanzar Es una relación empresarial O solamente que son colegas Y aunan esfuerzo Somos colegas El reconocimiento para Giuseppe Di Gennaro Que es el que, digamos así Encabeza el propietario de la empresa Pues cuando empezamos en este negocio De la pasta No veníamos absolutamente Yo personalmente no veníamos De este ramo No sabía ni siquiera comercialmente Como empezar Y a través de un amigo común Que teníamos en Fiat Me conectó con él Que ya había empezado una empresa De unos productos Pero de similar trayectoria Y me dijo Lo primero que hay que hacer Es hacerse conocer en el mercado Directamente con el consumidor Así se construye una marca Más, si usted quiere tener Una representación Que se identifique con pasta Y que los vean Como que son merecedores de hacer pasta Como si fuera una pasta italiana Nosotros La producción de pasta Acá en Argentina Es exactamente Como se hace en Italia Artesanalmente En estas empresas Que están En el sur de Nápoles En Grañano Etcétera Somos una fiel copia Nos hackeamos De ser una fiel copia De estas empresas familiares De hecho vos compraste Maquinaria italiana Exacto Si, si compramos una fábrica La trajimos acá Sin experiencia previa Nos lanzamos La supervisión viene De Italia Y la identificación Con el público Fue justamente esta Ir directamente Con nuestra pasta Y que la probaran Y al probarla Más aún Nos identifican Como una marca Italiana De acuerdo De la industria argentina Entonces probarla Y después de la prueba Somos por lo menos Dignos de competir Con marcas italianas Muy importantes En donde La gente nos va eligiendo Influye Porque a veces dicen Que influye El agua Influye el agua Las características Del agua Si es más salina Más ácida No Es solamente el trigo Lo que influye Para mí Hay tres factores El agua tiene su incidencia Si nosotros tratamos el agua Si uno tiene el agua Natural sin tratar Bueno Es una ventaja Digamos así Nosotros tenemos que tratar el agua Para que no afecte Cuando vos decís el agua sin tratar Es el agua de la red Que viene con cloro Exacto Si Nosotros tratamos esa agua Con una osmosis inversa Y le damos al agua Las propiedades O las características Que tiene que tener Para que no afecte Al sabor de la pasta Ese es un ingrediente Tal vez el tercero En escala de importancia El primero en escala de importancia Es la materia prima El trigo candial Nosotros usamos un trigo candial Que es exactamente igual Al que se usa en Italia En las empresas Como por ejemplo Que están en Lepuye Digamos que es un trigo candial El corazón del trigo Que es muy amarillo Que es muy poco Lo que sale de un granito Ese usamos nosotros Y que tiene su precio Evidentemente No es todo El trigo candial ¿Ustedes compran Todo el grano? No, no, no O compran solamente Nosotros compramos Un molino Que produce Extrae Extrae Y cada vez que le pedimos Muele para nosotros Esa calidad de trigo Y el resto Que hace alimento balanceado No, el resto No sé a quién Se lo venderán O exporta Esa calidad de trigo ¿De acuerdo? Hay dos molinos Que hacen ese tipo De calidad de grano Digamos así O de calidad de producto Y el tercero es Aparte de las maquinarias Etcétera Es el secado Entonces tenemos Un secado lento De 16 horas Es algo que dijo Ana ¿No? También el secado Y esto que marca La diferencia Más sea de los precios Las marcas Etcétera Tanto acá Como en Italia Entre una pasta industrial Que puede ser muy buena No me pongo en duda Tichico es una pasta industrial Pero que tiene Un secado a alta temperatura Y rápido Nosotros tenemos Un secado a baja temperatura Y lento Esto ya lo he dicho otra vez Los oyentes lo conocen Hacer un asado Un pedazo de carne En 10 minutos O en 2 horas Claro Marca una diferencia Entonces el famoso Punto de cocción ¿Cómo se maneja? Digamos Porque la gente a veces se pasa Del punto de cocción Lo quiere más Bueno Esta característica de pasta Hecha con esta calidad De materia prima Hace que si Vos te pasas Del punto de cocción La pasta no se deforma No se rompe No se ablanda tanto No, no se ablanda Si lo que hace Entra en un proceso De lavado Es decir Va perdiendo sabor Y va absorbiendo agua Y se va agrandando Comerás algo sin sabor Al final Dejás 25 minutos Nosotros tenemos a veces Conquillón Y creo que Lo vimos recién Que para esto Tiene una cocción De 12 minutos Conquillón es un caracol Grande Y 12 minutos Es suficiente Como para rellenarlo Comerlo con salsa Con lo que vos quieras hacerlo Y la gente a veces Lo deja 25 minutos Y el conquillón Se transforma En una cacerola grande Sin sabor Pero no se rompe Vito Vos ¿Cuándo empezaste Con la fábrica esta? ¿Hace? En el 2013 A fines de 2013 2013 O sea Estamos hablando De 6 años O sea 5 años y medio 5 años y medio Esta experiencia De 5 años y medio ¿Lo volverías a hacer? Lo volvería a hacer Ah, o sea Que tenés realmente La mística empresarial Sí Lo volvería a hacer Por supuesto Si tuviera la experiencia Lo haría mejor ¿No? No, no, bueno Está bien Pero con el diario Desde el día que empezaste Pero no obstante eso Sí Lo volvería a hacer Porque nosotros En el curso Estos 4 años y medio Estos 5 años Hemos tenido Un crecimiento exponencial Realmente muy grande En facturación Estás hablando Y en volumen Yo hablo en kilos Porque después de la facturación Entramos en dólar En inflación Pero en kilos Sí Y yo diría Que el despegue Ha sido Hacia fines del 2017 Y 2018 Hemos Cuadruplicado La producción Y el proyecto Es que de acá A un año y medio Estemos Multiplicando esto Por 3 Ah, continuamente En crecimiento Vos Si no recuerdo mal Habías dicho Otra vez que estuviste En el programa Que habían empezado Con salsas O tenían pensado La marca Paese de Sapore Perdón que tengo que decir Porque tengo que anunciarlo Era cuando la vimos Con Mauro Giacometti Que es mi socio La pensamos como Una marca Que tenía que tener 3 tipos de productos Pastas Panificados Y salsas Ahí está Dulces y saladas Etcétera Que representara Los Los tradicionales Sabores De las regiones De Italia Por eso Paese de Sapore Por eso Paese de Sapore Abarcaba eso El nombre Parece ampuloso Pero quedamos con la pasta Lo que pasa es que Hacemos casi 35 Formatos de pasta Que con respecto A la Argentina Es algo Impensable Con respecto a Italia Es muy común En Italia Hay muchísimos formatos Pero esta diversidad De formatos Hizo que Para nosotros Competir con las pastas italianas Hizo que la gente Viera que Más allá de Spaghetti Penne Y Fusilli Había algo más Ese algo más Nos está diferenciando Y en cambio El panificado Y la salsa Quedó para Quedar para otro Es que con estos crecimientos Así No te da espacio Por cuatro multiplicar Ahora ya prácticamente Estamos entrando Sin perder Lo artesanal De la producción Y los Secados lentos Ya requiere Una organización Organización Digo No el producto Por esto sigue siendo Exactamente igual Pero si una organización Más industrial Digamos En el sentido de Ya vamos a tener Seis hornos Dos máquinas De producción Automatismos Y aparte supongo Cada vez que aumentas Volumen Tenés que poner Más capital de trabajo Sí Más capital de trabajo Y más automatismo Digamos Más automatismo Más automatismo Entonces en ese sentido Digo sí Hay una preferencia Socialización industrial Pero la pasta Sigue siendo exactamente La misma que Cuando producíamos Tres años atrás Ahora le voy a preguntar Ana que brevemente Nos cuente Cómo es el mercado En Italia Cómo está estructurado El mercado De la pasta En Italia A ver Por macro diferencias Con Argentina Por eso no Hablamos mil años El mercado en Italia Es solo Mercado de trigo Candial Está prohibido Por ley El Denominar Pasta seca Una pasta Que tenga Trigo pan Esa es una gran diferencia En Italia Un mercado Comodity Completamente Perdió Completamente Márgenes El mercado En Italia Se estuvo Achicando Durante años Y en los últimos Cinco años Más o menos Está repuntando De la mano De los pequeños Productores Es un mercado En Italia Que perdió Completamente Márgenes Que tiene Capacidad En exceso Enormes Capacidad En exceso Y aún así Estuvo repuntando Gracias a experiencia Más parecida Digamos A la que estamos Contando acá Obviamente La audiencia En Italia Más receptiva Que digamos Tenemos un número De consumidores Que puedan Recepir La idea del gourmet Que es superior Al número De consumidores Que se tengan En Argentina Tenemos también Millones de Microempresas Que hacen propuestas Esas propuestas Son las que Dinamizan El mercado En Italia Entonces El lado gourmet Dinamiza el mercado La otra cosa Que quizá es interesante También pensar Por acá Que dinamiza El mercado En Italia Son las pastas Saludables Las pastas De lentejas Perdón Los fideos De lentejas Los fideos Orgánicos Sin gluten Acá Estuvieron saliendo También De De grandes Empresas Siempre te preguntas Hasta qué punto Por el consumidor Un fideo Orgánico De una empresa Grande Es creíble Probablemente Tenga que ser En Italia Como terminan Ganando Los fideos Especiales De empresas Chiquititas Cuando se mete La grande empresa En algo Que por su naturaleza Tiene Es nicho Ahí empiezas A confundir El consumidor Entonces Experiencias Como la que Contás vos Por la Argentina En Italia Son las que realmente Dan impulso Al mercado Y en otros países De Europa También es similar El consumo Mucho menor Por supuesto Pero yo observaba Que en Suecia Es importante El consumo De pasta En otros Países raros En Suiza También Suiza También Y Suecia También Ojo Yo sé Qué datos Miraste Pero ahora Ojo A estos datos Porque en cada País Toman datos Distintos Bueno Es la organización Internacional de la pasta Lo sé Por eso Es hipo Pero como Sé quién pasa Los datos Por eso te pregunto A vos Es así o no Pastas son muchas Cosas distintas Entonces En los nordics Se usan Fideos Que no son Pasta seca Se usan Fideos de trigo Pan Casi como Papa Como era en Italia Hace 300 años Como Claro Que en realidad El origen De la pasta Como nosotros Ahora pensamos En la pasta Con el sugo Pero Como se dice Con la salsa Pero el origen De la pasta En Italia En el renascimiento Así eran Fideos De trigo Pan Sobre Cocinado De acompañamiento Acompañaban la carne Por ejemplo Acompañaban Acompañaban la proteína Igual Digamos Olvidamos un momento Suecia Que además es chica No hace al mercado Pensamos A Angleterra Que es grande Tiene muchos consumidores Alemania Alemania Inglaterra Francia Son mercados De fideos Mucho Muy interesante Para pasta seca Made in Italy Porque son mercados Más jóvenes Descubrieron La pasta seca Made in Italy Después de Italia En los novembro En los años Noventa Dos mil Empezaron a ser En aquellos años Muy gourmet Y muy sofisticados En el pedir Authenticity Entonces Un made in Italy Un fideo seco Estilo italiano Tenía que ser Made in Italy Si no un consumidor Si no un consumidor Francés O alemán Te lo rechaza Porque dice ¿Cómo puede ser? Son mercados Donde se hace Plata De margen Para fideos secos Son mercados Todavía con margen Porque son un poquito Más jóvenes Y donde las novedades Se aceptan Muy Digamos Muy agradablemente Porque son consumidores Con plata Siempre también Esa la diferencia Con poder adquisitivo Con poder adquisitivo Son millones de personas Todas con poder adquisitivo Y para las cuales Gastar el doble Para un plato de fideos Es completamente irrelevante En el presupuesto mensual Entonces lo hacen Vos decías antes Que en Italia Está prohibido La molienda De trigo pan Para los fideos Aquí en la Argentina No hay ningún tipo De limitaciones Si uno agarra Un paquete de pasta Está escrito Tiene que estar escrito De qué trigo es En la Argentina Tiene que estar escrito Si es trigo pan O trigo candial Lo que contiene paquete Tiene que estar escrito atrás Tiene que estar escrito atrás O sea que el consumidor Tiene digamos La posibilidad No se declaran Las proporciones De trigo pan Semolín O si usa trigo candial No declara las proporciones Ah puede haber mezcla Si si puede haber mezcla Hay mezcla Luluchetti No es secreto No digamos mejor La marca tanto Bueno Hay muchas Las marcas líderes Son mezcla La mayoría De lo que comen Los oyentes Pero aparte Lo dice el paquete mismo Afuera dice Esta pasta Marca X Dice con trigo candial Ahora dentro De trigo candial Tenés un mundo Extremo Una cosa Francisco Me parece que hace Un poco A la primera pregunta Que vos hiciste Más allá de las condiciones Económicas Valor del dólar Poder adquisitivo Gustos Y acostumbre Etcétera Prescindiendo de todo eso Si no Una visión Muy aséptica Digamos Pero Sobre la diferencia Entre el precio más bajo Y el precio más alto De la pasta Así empezamos Así empezamos La pregunta Lo que existe aquí Existe exactamente En Italia Y yo te doy un ejemplo Con dos números Vos podés ir a un supermercado O cualquier negocio Podés comprar una pasta 70 centavos de euros Digamos O un poco menos Y de ahí para arriba Que son todas marcas industriales Algunas de las cuales llegan acá Y podés comprar una pasta Del tipo que hacemos nosotros De estas empresas Artesanales Y cuesta 2.50 3.50 euros Y ojo que en Italia Hablar de 70 centavos de euro A 3.50 Es una enormidad Es una enormidad Así que no nos asuste Si aquí pagás No sé 40 pesos un paquete Y otro lo pagás 200 pesos Acá el problema Es que el ingreso Per cápita italiano Es el triple Que el de acá Entonces cuando hay Diferencia de ese tipo Me llama la atención Pero voy a Mario Con hacerle una Una pregunta Digamos Más institucional ¿Hay en la Argentina Un plan Maestro de turismo Para no sé Para el 2020 2030 O no? Se está trabajando Yo escuché eso Pero nunca siempre se había o no Se está trabajando Estabas hablando del receptivo Si, si Si, si No, no Está trabajando muy seriamente En el tema Si, digamos El que está interesado En la Argentina Para tener divisas genuinas Si no Realmente sí Y yo acompaño Esos proyectos En lo personal Mi persona Y Lloyd Por supuesto A ferias internacionales Asistimos Tratamos de promover Los diferentes destinos Inclusive hay algunas provincias Ahora muy interesadas Específicamente En desarrollar su Negocio receptivo Acá en la Argentina ¿Cuáles son los cuatro Tres, cuatro destinos más? Permitime antes Responderte La conectividad Estos últimos Tres años Se han desarrollado Se ha trabajado Sobre la conectividad Tenemos líneas aéreas nuevas Llegando al país Directamente desde Suiza Tenemos líneas aéreas Desde Madrid Llegando a Iguazú Llegando a Córdoba Uniendo Asusión del Paraguay También Que no es menor Gente que puede combinar países Brasil San Pablo Santiago Entrando por Córdoba Entrando por Por Salta Por Tucumán Realmente Hay una conectividad Que eso ayuda mucho Al turismo Hay clientes que van a Mendoza Y no pasan por Buenos Aires Eso antes no existía Si el cliente tenía que venir a Argentina Tenía que hacer 15 días Hoy, bueno Puedo venir 4 días a Mendoza A tomar vino Y a comer buena pasta Realmente es así No, pero los destinos siempre Buenos Aires Es un must La provincia de Misiones Con las cataratas Y el glaciar argentino Con la Patagonia Complementando con Ushuaia Pero realmente Se han desarrollado Otras regiones Y hay provincias Trabajando muy seriamente En el tema Como Córdoba Con los vuelos internacionales Corrientes Ha mejorado muchísimo El tema De la hotelería Se está trabajando Sobre pequeños Y medianos hoteles Los esteros de Liberá Bueno Hay realmente Un trabajo Un plan maestro ¿Cuál es la proporción De argentinos Que efectivamente Hacen turismo En el total? No, pero así En Ocio El 69% Y los que viajan Por negocio El 31% O sea Eso como se entiende De 44 millones De argentinos ¿Cuántos? De los que viajan De los que viajan De los que viajan Claro De los 44 millones De argentinos ¿Cuántos son los que Se toman vacaciones Y hacen turismo? En el país En el país O en el exterior Porque yo digo Estamos en el orden Del 30% Porque en Italia Es el 70% Entonces para mí En la Argentina Estamos entre el 20% Y el 30% Pero tío así Un número Puede ser El 30% Pero Es el número Lo que me asusta Un poquito Este último año Con los cambios Tomemos 5 años No, no El último año Ah, no, correcto No, 30-35% Esa es más o menos Digamos Digamos Más el 35% La demanda de turismo Definitivamente Y la otra Digamos El El Mercosur Como un bloque regional En turismo ¿Ayudó algo? ¿O no ayudó nada? ¿Hay acciones Este coordinador? Yo tengo Un poco de información Un poco más global Vine preparado Muy bien Y son las tareas Están las 24 horas No, no No tanto Pero sí Más o menos El tema es así A nivel global En servicios A nivel global Economía global Mundo El turismo Está Primero en línea Está el turismo Después sigue la salud La tecnología Y los servicios financieros En el mundo Global Globalmente Son estos números En servicios ¿Ok? No estoy hablando De commodities No, no, no Está bien El crecimiento global El crecimiento global A nivel PBI Es del 3,2% La participación El turismo En el mundo Creció un 3,9% En Argentina Ahora vamos De lo general A lo particular En Argentina El país cayó Un 2,8% Y el turismo Creció un 1,6% Estoy hablando Números de 2018 O sea Creció a pesar De la caída Del producto Por todas las cuestiones Que Mario Si prestaron atención Él dijo Inversiones en el interior Emprendimientos Emprendedores El turismo Es hoy una vedette En Argentina ¿Ok? Y yo creo que Cuando vos hablas De plan Y a nivel Mercosur O lo que fuera Yo creo que Argentina Está muy por delante De todo eso No quiero hablar De Brasil No quiero hablar De estas potencias Pero de los otros países Que citaste Argentina Tiene una fuerte presencia Nosotros Contribuimos bastante En eso Desde el año 2015 Que representamos A la Expo Milano Que la trajimos No es que la trajimos Trajimos acá el producto Para exportar A la gente Para que la vaya a ver Lo representamos Expo Milano En toda América Latina Nosotros como Loito Atlántico Fue una experiencia Única Irrepetible Luego de eso Hoy estamos Vinculados Al tema del arte Estamos muy cerca De la obra Bueno Del Juicio Universal Que se exhibe En Roma Estamos con Esta movida de Verdi Bueno Estamos con Varias cuestiones Que tienen que ver Pero, pero, pero ¿Qué es estar muy cerca Del Juicio Universal Que está en la Y porque nosotros Somos Somos la agencia En Argentina Que tiene La representación Para vender Los boletos Los tickets Del Juicio Vaticano Claro Exactamente O sea, uno puede Comparar acá El ticket Sí, el ticket Para la participación Nosotros igualmente Esto es un negocio Más mayorista Pero, en definitiva Si vos querés viajar Y en tu ticket Querés incluir Una visita A este evento Nosotros Te damos Ahora Nosotros promovemos A las empresas mayoristas Que arman Sus paquetes Para ir a Europa Específicamente a Roma Y bueno Incluimos el ticket Vito es un experto En turismo también ¿No? Casero Sí, no, no Vos sos un experto En turismo ¿Estamos hablando Del eno gastronómico? No, no, no No, no En turismo Bueno, yo lo he visto Desde una posición directiva Un consejo directivo Que estaba Organizando viajes Y todo Me consta Porque lo hizo En el colegio italiano ¿No? Lo recuerdo Ahora ¿Cómo es el Digamos El negocio Del turismo De la era tecnológica El futuro? ¿Cómo va a funcionar? ¿Todos van a comprar Por las plataformas digitales? ¿O van a pasar A través de ustedes? ¿Para qué? Bueno El turismo Fue el primero golpeado En el mundo Por Por la desintermediación Exactamente La desintermediación Las líneas aéreas Hoteles Sin embargo El incremento Del turismo Hace que Haya todo tipo De clientes Tenemos jóvenes Que vienen a la oficina O nos consultan Y dicen Por favor Ármame esto No tengo tiempo ¿Usted tiene una oficina A la calle? No, nunca estuvimos A la calle A las nubes Estamos Piso 21 Hoy estábamos En medio de la penumbra De la lluvia No, no Y hay gente Que es muy mayor Que le gusta jugar Con internet Y que dispone El tiempo Y la capacidad Pero eso es muy personal Nosotros No te quería interrumpir No, pero hay una tendencia No hay duda Al online Sí Nosotros Una gran ventaja competitiva Y nos la dejaste picando Con el arco libre Es esa Conjugar Un poco El tema online Nosotros fuimos Nosotros fuimos uno De los pioneros En el tema online Ahí ya termino Redondeo Fuimos pioneros En el tema online Y también Somos pioneros En combinar Lo online Con lo personalizado Hoy llama a una persona Hay una línea Una línea Para que le conteste Una línea de edad Que no tiene La posibilidad De llegar O acceder a la tecnología Se confunde Se terminó Bueno Agradecemos mucho A Ana Mario Bueno, saludamos Vito Te agradezco muchísimo Haber venido Y hasta el jueves que viene Bueno, gracias Gracias a ustedes Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En siete días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-argentinas Promueve la Cámara De Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curáctola